Esa la que mató el fin de semana con esa tapa en Sábado Show. Y el señor, el gran parodista, Aldo Martínez, se enfrentan al Yenga Viva. Acá estamos, vamos a jugar a este Yenga. Muy bien. No había jugado nunca. Nunca. Nunca jamás. Jamás. El país es nunca jamás. Te veo confiado. Te veo, mirá cómo está parado. Positivo, mentalidad positiva siempre. Está como enfrentado acá al Yenga, bien. Lo estoy estudiando. Bien. Es de la tercera fila para abajo, se saca la ficha con una mano, adelante cuando quieras, Aldo. Empezás vos. Vamos, Aldo. Desde acá. Desde ahí hasta abajo, la que encuentres, la que quieras. Esta puede ser. Esa puede ser. Opa, opa. Muy bien. Lo estaba estudiando desde temprano. Y lo tenés que colocar así, perpendicular, donde quieras. Acá. Sí. En el medio o en alguno de los costados. Muy bien. ¿Verdadero o falso? Creo en algo más después de la muerte. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. ¿Verdadero? ¿En qué crees? Creo que hay otro campo después de la muerte. Yo creo que sí. ¿Energético? Sí, sí. ¿O reencarnación? No, no sé si tanto la reencarnación, pero sí que como que después de la muerte hay algo que siempre te está cuidando y que por ahí nosotros también podemos cuidar a alguien después de la muerte. Como esa aura. Yo creo en eso. ¿Tuviste alguna experiencia alguna vez? Sí, aunque parezca loco, a veces es muy escéptico decirlo porque no te cree la gente, pero tuve un par de sensaciones muy interesantes en lo personal y se las atribuyo a eso. Porque fueron, por lo general a veces te pasan solo, no te pasa con alguien. Entonces, contarlo a veces y decís, estás loco. No. Sí, me han pasado un par de cosas. Pero de ver, de sentir. No, de sentir y de sentir la presencia y con cosas que fueron increíbles. Como viste, como de repente, un día tuve que tomar una decisión muy importante, muy fuerte. Sí. Y sentí como que alguien me lo estaba diciendo. ¿Pero lo escuchaste o solo lo sentiste? No, lo sentí, pero lo sentí. Lo sentiste de verdad. Si sentí que, haz esto. ¿Imitando a Omar Gutiérrez te pasó alguna vez? Porque, por ejemplo, Natalia Oreiro imitando a Gilda contó que alguna vez, como que ella sentía que en algún momento, sentía la presencia de Gilda, ella lo contó en varias notas. ¿A vos te pasó en todo este tiempo alguna vez sentir a Omar? Mirá. Más allá de la imitación, ¿no? Sí, es interesante. Obviamente que sí, el personaje de Omar se tiene que apoderar del artista en algún momento si vos lo estás sintiendo. Yo lo sentí de esa forma. Ahora hay una cosa muy increíble que ha sucedido. Hay unas fotos, hay varias fotos que aparecieron o que han sacado gente y las han colgado en las redes. Hay una foto muy particular. Estoy caminando con el mate y el termo y se proyecta mi sombra en un telón rojo que queda como una luna. ¿En dónde eso? Está en el Teatro Verano, está tomada en el Teatro Verano. Y están las redes, de hecho me las subieron a mi Facebook y la sombra que está, se proyecta íntegra. No es tu sombra. No, es tu sombra. Ahí tenemos la foto, mirá, ahí tenemos la foto. Y esa es la... Sí, se me puso la piel de gallina, pero... Es algo muy raro. Yo no había visto esa foto. Sí, es algo muy raro. Es algo muy raro. La inclinación inclusive está diferente de la sombra también. ¿De verdad? Está más inclinado. ¿Y te consta que no está tocada? No, 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 es la foto que proyecta. Es la foto y la sombra, mi sombra, obviamente porque estoy con un seguidor en ese momento. ¿Y qué te pasó cuando viste eso? No, me dije, ah, qué increíble. Tomálo, déjalo, viste, como dices, no sé, pero... Cada uno, pero viste que a veces decís algo hay, algo hay. Andás a ver qué, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, muy bien, seguimos, ¿eh? Saco mi ficha y seguí jugando, Aldo. Vamos arriba. Vamos, Aldo. A ver. Fue directo a la roja, fue confiado. Tengo que seguir con la misma, ¿no? Aldo, es tu última ficha, estamos medios cortos de tiempo. Tengo que seguir con esta. Que no se te caiga en esta última ficha. ¿Qué presión? Bien, bien, manejado. Bien, Aldo. Zafó, a ver, a ver ahora que la coloca. No, tiene que ser al costado. Muy bien. Picante. Y con esta pregunta picante, cerramos el shenga. Aldo, ¿alguna vez te encontraron infraganti en una situación comprometedora, íntima? No, no. No. ¿Nunca? No, no. ¿Siempre te cuidaste de estar...? Nunca me encontraron. Nunca te encontraron, nunca te vieron. Ni en la juventud. Qué suerte que tuviste. No, nunca me vieron. Bien, muy bien. Me encantó la... Así despedimos a Aldo, le damos un aplauso. Bien, bien, bien. Eso no quita que algún día te pase. Nunca me encontraron. Muy bien, un abrazo a Aldo Fenómeno. Gran trabajo. Recién estábamos comentando, ¿no? El riesgo que asumiste imitando a Omar Gutiérrez porque es recontra querido en todo el país. Y lo bien que lo hiciste y la aceptación que tuviste. Así que felicitaciones. Agradezco todos los elogios a toda la gente que me ha dado tanto cariño que a veces agradecerle me parece hasta poco. O sea que, nada, simplemente gracias, gracias y mil gracias. Y bueno, a seguir redoblando esfuerzos en lo personal para el carnaval que viene. Para seguir trabajando a todos. Y no defraudarlo a toda esta gente que es maravillosa. Y seguir subiendo la vara cada vez más. Vamos a rir muy bien. Vamos a rir muy bien.